¡Hola, peques! Hoy os traigo un nuevo vídeo aquí en mi canal y como veis es un vídeo muy esperado que me habéis pedido desde Instagram y eso porque los que solo me sigáis en Youtube no os habéis enterado pero me he comprado un nuevo iPhone con mi dinero y todo, ¿vale? Así que no haya quejas en plan, wow, eres una mimada, no sé qué porque lo he comprado yo con mi dinero y me he comprado el iPhone X, el iPhone X, no sé cómo lo queréis llamar y tengo la funda en blanco y solo tengo esta funda así que tampoco puedo hacer colección de fundas porque solo tengo esta y como algunos sabéis ya tenéis un que hay en mi iPhone del iPhone 6 que tenía antes pero como me he cambiado de móvil me lo estáis pidiendo y quieres saber qué apps tengo y todo renovado Para comenzar la primera pantalla la tengo vacía porque todas las aplicaciones las arrastré a la siguiente pantalla así tenía esta como para ver el fondo de pantalla y ahora tengo este fondo que es una foto que tengo en mi Instagram pero muchas veces tengo fotos con amigos o cosas así Después debajo tengo el teléfono Instagram que utilizo siempre Instagram por eso lo tengo aquí debajo, me podéis seguir por allí que me lo curro bastante como veis me llamo Clacobi y tengo aquí el Instagram y eso me podéis seguir y bueno hago también stories para vosotros, hago directos así que si queréis verme más activa que no tanto en YouTube pues me podéis seguir por allí Después tengo WhatsApp que soy un desastre respondiendo WhatsApps os lo digo en serio, soy un desastre, nunca contesto a tiempo, contesto cada 5 horas Después tengo Safari que busco cosas por internet por ejemplo estaba buscando la gira de Cepeda pero ya no quedan entradas, o sea horrible Después en la segunda página tengo las cosas como necesarias las aplicaciones que ya te vienen tengo 20.000 fotos, va en serio y antes tenía más pero ayer hice un poquito de limpieza pero es que si no os lo digo que yo que sé, no sé qué hago con tantas fotos Después tengo cámara que por cierto la cámara de la iPhone X es brutal ahora no sé dónde mirar, si hay allí o aquí pero es muy guay la cámara de la iPhone X va súper bien, no es como una reflex pero ya va muy bien pues para hacer fotos para Instagram, etc. Después tengo FaceTime que lo utilizo pero utilizo más el FaceTime del ordenador porque yo tengo Mac y así mientras hago FaceTime también puedo utilizar el móvil Después tengo notas que apunto las cosas que necesito apuntar en algún sitio y no tengo ni boli ni papel, lo apunto aquí Después tengo notas de voz que grabo cuando estudio y después lo escucho es una cosa que va súper bien y pues por agosto, septiembre o cuando tenga exámenes os haré un tip de estudio porque soy muy buena estudiante así que creo que os podrían ir muy bien y después en esta carpeta de estilo de vida tengo las cosas que no utilizo por eso lo tengo aquí en una carpeta para que no me moleste Después tengo archivos que sí que lo utilizo, guardo contratos y eso Después tengo el mail que no utilizo porque utilizo el Gmail, no utilizo el mail de Hotmail Después en esta carpeta de productividad tengo las cosas de cuando vaya a colección FotoMath la utilizo para los problemas de matemáticas porque haces una foto y te resuelve la ecuación y también te deja escribir como ecuaciones mucho más complejas y te dice el resultado y los pasos Me ha servido muchísimo todos estos años de eso Después tengo Adopt Filancing que es de la firma digital ¿Vale? Firmas digitalmente me va súper bien pues para firmar contratos con marcas y eso directamente desde el móvil Después Drive pues para compartir archivos con amigos o desde el ordenador con el móvil, etc. Después tengo mi Movistar que es esa aplicación que puedo ver cuántos megas me quedan a final de mes, etc. Después en esta tercera pantalla tengo las cosas de Google y las cosas de redes sociales Como ves tengo el traductor pues cuando no sé una palabra en algún idioma o eso pues utilizo el traductor para traducir Después utilizo Google Maps porque normalmente utilizo mapas pero para buscar restaurantes y eso va mejor Google Maps que mapas Es una recomendación buena Quizá ya lo sabíais pero es buena Después Gmail Gmail lo utilizo para hablar con marcas o con mi representante o lo que sea o pues para compartir archivos del ordenador al móvil igualmente Después tengo Google Fotos que bueno tengo fotos de cuando era más pequeña que no tenía iPhone Después tengo Facebook que no lo utilizo, nada, o sea cero Lo tengo solo porque si tengo otra aplicación que me dice Regístrate con Facebook pues ya lo puedo hacer teniendo la aplicación mucho más rápido Después tengo YouTube que no lo utilizo para nada del mundo Que es broma, que humor, madre mía YouTube que miro vídeos y eso Y después YouTube Studio es esa aplicación pues para YouTube Creators que es para ver los analytics, para responder comentarios muy fácilmente Después tengo YouTube Music que es la nueva aplicación de YouTube El nuevo programa de YouTube que ha sacado pero no la utilizo porque aún no la he pulsado en esta aplicación y no os puedo decir que tal porque me la descargué ayer mismo Después tengo Spotify que es la aplicación de música que utilizo Escucho muchísimas playlists como Poco Neñe, me encanta Después tengo Éxitos del Verano, Éxitos de España obviamente Y Pachangueo, me gusta muchísimo No tengo Premium pero me gusta muchísimo esta aplicación aunque hayan anuncios de verdad es la mejor, mejor que todas estas piratas de música Esta es de Bershuane Después tengo Musical.ly que para nada lo utilizo No, no, tampoco Subo Musical.ly cada día, es verdad, estoy súper viciada Como veis estamos a punto de llegar a 100.000 Y como veis subo Musical.ly cada día Ahora voy vestida igual porque lo he subido hoy Tengo muchísimas, 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 muchísimas Tanto de transiciones como de pie, de todo Y me voy a seguir por allí, me llamo Cracobi y eso Y subo cada día, ahora en verano cada día Después tengo Lively, que es la aplicación de directos de Musical.ly Pero aún no he hecho ningún directo Pero algún día lo haré desde allí Siempre hago directos en Instagram Que por eso me debéis seguir por allí Qué spam, madre mía, cuánto spam Después tengo Pinterest, que es la aplicación de inspiración Cuando me falta inspiración, voy allí Tengo inspiración de todo Tanto de planos de casas, porque yo quiero ser interiorista Como de comida Es que mírate esto, te vienen ganas de comer Como de fotos guays que quiero hacer Como de frases para Instagram De todo, esta aplicación es mágica Después tengo Skype, pues para contactar con gente que no tiene FaceTime Que no tiene iPhone ni nada de Apple Después tengo 21 Buttons, que me encanta esta aplicación Porque podéis ver de dónde es mi ropa Y podéis comprar directamente de mis links Y subo allí mucho, la verdad, últimamente mucho Y además, si compráis desde mi link Me ayudáis a ganar dinero Y pues para mí es bastante bueno Ya que me puedo comprar más ropa Voy a hacer más couch, etc. Después tengo Snapchat, que no lo utilizo Solo lo utilizo para los filtros, ¿vale? Y es que cuando estoy fea, ¿sabes? Esos días que te levantas fea Pues dices un filtrazo y ya quedas mejor Y me encanta este de corazones Que te hace los ojos como grandes Y no sé, te hace como más bonita Y después también este filtro me encanta Es como súper coqui, súper mono Por las pecas y las pestañas Y que me empano Después en la siguiente pantalla Tengo cosas como de entretenimiento y edición de fotos Tengo juegos, que tengo los Sims Que me vicié mucho y a veces hago un juego Pero me vicié mucho hace unos meses El juego que juego muchísimo es Parchis Juego cada día el Parchis Una partidita u otra Os lo juro Y soy bastante buena, ¿eh? A ver, muchas veces me empano y no sé lo que hago Pero si me concentro soy bastante buena Después Candy Crush Que lo utilizo cuando estoy de viaje Y no tengo ni megas ni wifi Porque va súper bien Y voy por el nivel 400 o algo así No sé por qué esta carpeta se llama ocio Se debería llamar series Porque tengo Movistar Plus, Netflix y mi tele O sea, son esas aplicaciones donde pueden mirar series y eso Normalmente lo miro del ordenador Pero si estoy al tren y no tengo el ordenador ni nada Como el iPhone X tiene una pantalla bastante grande Pues lo miro así con auriculares y a mí va muy bien Después tengo Adolescence.cat Que es una revista digital catalana Muy guay Pues tiene artículos muy interesantes Y también miro el horóscopo de allí, ¿vale? Pero si no lo miro por el ordenador Que también tiene en página web Y si sabéis catalán Me encanta esta revista Y la llevo leyendo desde los 12 años, en serio Después tengo Splash Que es una aplicación para editar vídeos Después esta línea de aquí, toda blanca Es para cosas de Instagram La primera aplicación es Unum Que me encanta porque me ayuda a organizar mi feed en Instagram Y me ayuda a ver cómo quedarán las fotos Antes de que las cuelgue en Instagram Y si os queréis currar un Instagram Y tener un feed y saber cómo quedarán las fotos Pues en global esta aplicación es lo más de lo más Después tengo VSTO Que yo edito a través de esta aplicación Y os enseñaré en un Cómo edito mis fotos de Instagram Que si lo queréis Puedes dar like a este vídeo Y dejar muchos comentarios y muchas views Pues haré el de cómo edito mis fotos de Instagram renovado Y sabréis todos mis truquitos Después tengo Unfold Que me preguntáis mucho por esta aplicación Aunque ahora no lo sabéis Es para hacer estos marcos blancos en Instagram Y pues para hacer letras guays Me lo preguntáis siempre por Instagram Siempre me respondéis stories Es de esta aplicación Se llama Unfold Después tengo Octoly Que es una aplicación Que si tenéis bastantes seguidores en Instagram O Youtube y eso Pues os dan productos A cambio de una reseña En stories En una publicación En Youtube Pero es sólo si tenéis bastantes seguidores Me va súper bien Porque pruebo productos Os enseño nuevos productos Si me gustan Y si no os lo digo Que no me gustan Después aquí tengo aplicaciones también Pues para editar fotos Layout es para hacer collage Es una aplicación de Instagram Después tengo Pixar Que la utilizo para hacer collage De las miniaturas de Youtube Sólo para eso Después tengo Afterlife Que la utilizo para hacer las motitas Ahora no os lo enseño Porque os lo quiero enseñar En el vídeo De cómo edito mis fotos de Instagram Después tengo Snapseed Esta aplicación la utilizo O bien para retocar La luz y el contraste De algunas fotos Y sólo en algunas partes O bien para quitar los defectos Tipo granitos Tipo morados O picaduras de mosquito Y eso Que ya os lo enseñaré En serio cuando haga el vídeo ese Y esta aplicación Me encanta O sea si me la borraran No sé que haría de verdad Me tendría que descargar el Photoshop y todo Después E-Movies para editar vídeos Que yo antes lo utilizaba Para mis vídeos Pero en el ordenador Aunque ahora utilizo Final Cut Pro En el ordenador Para editar estos vídeos Y después tengo Zazam Que bueno si escucháis una canción Y no sabéis cómo se llama y eso Pues pulsáis esta aplicación Pues si está sonando una canción Super guay en una tienda o algo Pues ya sabéis El autor, el título y eso O sea ¿A quién se le ocurre hacer este tipo de aplicaciones? Después tengo InShot Que es para poner los bordes blancos De los Musical.ly cuando los quieres subir en Instagram Ya no lo utilizo Pero antes lo utilizaba Después tengo Thriller Que es esta aplicación De hacer como collage de vídeos Cantando canciones y eso Pues es Thriller Después tengo LaLaLa Que es una aplicación Pues para imprimirte fotos Y que te las lleven a casa ¿Vale? Tú seleccionas las fotos de tu móvil Y te las envían imprimidas En formato vintage en casa Por ejemplo O posters o algo así Después tengo Evenbreed Que es una aplicación Pues para descargarte entradas De conciertos o eso Por ejemplo Un día que fui a la discoteca Compré la entrada Y me la descargué en esta aplicación Y después vas al portero Y haces así Y ya tienes la entrada Después Westwing Es una aplicación De decoración de interiores No sé Pues a veces compro cosas por allí Después tengo Sephora Que de allí sí que compro cosas La verdad Compro todo mi maquillaje En Sephora O en Mac a veces O en Drone Y también ojo nuevas ofertas Nuevos cosméticos Etc Después de la última pantalla Tengo como la pantalla sana ¿Vale? Tengo Salud Que bueno Es una aplicación de Apple No la utilizo nunca Tengo Clue Que esta aplicación me encanta Es para regular tu menstruación Puedes poner Cuando te viene el periodo Te dice cuando estás regulando Cuando lo tendrás Y esto pues para las mujeres Chicas Esto es brutal Ya sabéis Después Sleep Cycle Va muy bien Para las personas Que les cuesta mucho levantarse Por ejemplo Yo si no Me tengo que poner cuatro alarmas Y esta aplicación Te va despertando Durante media hora ¿Vale? Tú pones ocho y media Y te va despertando Desde las ocho Hasta las ocho y media Porque así No te despistas Y va subiendo el volumen Del despertador Así que te despiertas Cuando estás como preparado Después tengo Forest Que me encanta esta aplicación Para estudiar O para centrarte Te bloquea el móvil Durante el tiempo Que tú pongas Si lo logras Te planta un árbol Y si no lo logras Se como marchita el árbol Y vas ganando dinero Cuando tengas 2500 Podrás plantar un árbol de verdad Y me parece súper guay Esto pues para la naturaleza Y eso Esta app es de pago Pero va súper bien Y por un euro 90 o dos euros Que valga Después tengo Sorted Que es donde hago las listas Y todo eso Porque os he dicho Que no utilizo calendario Sino que me hago las listas Por aquí Y como veis hoy no tengo nada Y ayer tampoco porque fue sábado Pero si no me hago estas listas Y bueno pues voy tachándolo Completado Y me va muy bien Para organizarme Porque me apunto cosas En la agenda Pero a veces va muy bien Tenerlo en el móvil Después tengo Lifecycle Que es una aplicación Que me encanta Me parece súper curiosa Sabes dónde Pasas tu tiempo Y dónde lo has malgastado Por ejemplo Hoy 9 horas en casa Y 6 durmiendo También semanalmente Mensualmente Y anualmente Es súper guay esta aplicación Y te das cuenta de todo Esto en el 2017 Y no sé Me curiosa muchísimo esta aplicación 8Fit Que es una aplicación Para rutinas De ejercicio y eso Pero soy una vaga Y aún no la he utilizado nunca Pero la tengo aquí Por si algún día Pues me ilumino Y quiero hacer ejercicio Si tienes la versión premium También puedes hacerte dietas Y hacerte un plan de comida Pero como sé que yo No lo cumpliría Pues ya ni me has vuelto a pagar el premio Después tengo Waterlog Que va muy bien Y es para saber Cuánta agua Bebes en un día Y es que yo Si no me doy cuenta No bebo casi agua Porque siempre estoy bebiendo zumos Y eso Esta aplicación Me ayuda a regular Cuánta agua Tomo en un día Y pues me recuerda Que tengo que tomar mucha agua Después tengo Headspace Que me va muy bien Para relajarme Y es como para Hacer un poco de meditación Y es que yo siempre estoy así Como muy nerviosa ¿Sabes? Estoy siempre muy tensa Aprieto los dientes Tengo un problema de mandíbula Por culpa de esto Siempre me peto los dedos Me muerdo las uñas Y esta aplicación Como que me ayuda a calmarme ¿Sabes? Porque si no soy una persona No nerviosa Pero sí que se estresa muchísimo Después tengo Playa Que yo siempre veraneo En la misma playa Y eso Pero cuando quiero ir a una nueva Pues esta aplicación Te ayuda muchísimo Porque pones las características Que quieres que tu playa tenga Y te ayuda a encontrar Las playas perfectas Y también te pone la ruta De cómo llegar hasta la playa Después tengo TripAdvisor Que es una aplicación Muy guay para viajar ¿Vale? Si vas de viaje Y quieres saber qué hacer Por allí Dónde comer Ir Más de viaje Que no tanto de turista Pues esta aplicación Va muy bien Porque no haces de turista No vas a esos sitios Cutres de turistas Sino que comes mejor Visitas cosas mejores Después de navegación Tengo F7 Que son los ferrocarriles catalanes La aplicación De cuando salen los trenes Que yo por ejemplo El año que viene Tengo que ir a Barcelona Cada día Pues yo aquí me puedo organizar Y eso Y después esta aplicación Que se llama Barcelona Que es de los metros de Barcelona Y como sabéis Si vivís en Barcelona El transporte público Está súper bien Está súper bien Y hecho Siempre tenéis paradas de metro Por todos lados Tengo esta aplicación Más que nada Porque así me organizo un poco Si no te lo sabes Te haces un lío Esta aplicación Está muy bien Aunque parece un lío Como veis Después tenemos Globo Que ahora nos lo puedo enseñar Porque en mi ciudad No funciona Pero cuando estoy en Barcelona En casa de mi padre Si que funciona Entonces Globo Es que si necesitas algo De la farmacia Del súper De un restaurante Lo que sea Tú lo pides Y te lo lleva a casa Y es muy de vagos Pero yo soy muy vaga Cuando quiero Y va súper bien Y bueno chicos Ya está el vídeo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo Recordad darle like Si queréis el vídeo De cómo edito mis fotos De Instagram renovado Y si os ha gustado también Y no queréis el otro vídeo También podéis dar like Suscribiros Si no estáis suscritos Y si estáis suscritos También podéis pulsar la campanita Si os aviso De cuando subo el vídeo Y si os ha gustado muchísimo Podéis compartirlo Podéis comentar Que tal Vídeos que queréis ver en el canal Y nada que os quiero muchísimo Ya lo sabéis Estamos a punto de llegar a 100.000 O ya hemos llegado No tengo ni idea Y nada que eso Que os quiero muchísimo Adiós peques ¡Gracias! ¡Gracias!